Y ahora vienen al escenario los ganadores del premio de la audiencia. Es que señores, la votación no se sabe hasta el último momento y ellos estaban preparando para su presentación. Pero aquí los tienen, RBD. Está creciendo alto en mi interior, estás quedándote. Dice que fui yo, tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucederlo. Y atrás de pie hay un año sin irse olvidando, pero también se diga amor que puede ser milagros. Si alguna vez pensas en ti, ya ves cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez pensas en ti, quizás tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás. Sé que tú y yo, tenemos una historia, quien nos dejó, en medio de la soledad. Y atrás de pie hay un año sin irse olvidando, pero también se diga amor que puede ser milagros. Si alguna vez pensas en ti, quizás tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. ¡Gracias!